Bueno, retomamos la conversación con Lalo, el mismo quien fue cuestionado por el papel que ha hecho Jesús Ochoa como secretario general de la AMDA. Nadie sabe cómo están las cosas. Todo el mundo habla porque tiene en boca. Yo no estoy ni a favor de Chucho ni en contra de él. Él es el secretario general y tendrá que entregar cuentas de cómo se hizo todo eso. Y si es conveniente. La AMDA se estaba quedando un poquito atrasado en cuanto al ritmo de vida moderno. Entonces ellos han querido hacer una cosa nueva. No sé, yo voy a ir a votar y ya no está Chucho. Yo siento que yo no soy nadie para juzgar a mis compañeros y menos a Jesús Ochoa. Siento que es un hombre con mucho valor y que además puso su carrera a un lado para mover esto. Y si no le sale, pues no va a haber quien lo contrate. Y me da pena porque era un extraordinario actor y comediante. Pero pues él se la jugó porque él es morenista. Ya lo declaró. Está protegido por la señora Claudia Chibún. Y por el gobierno actual. Ellos sabrán cómo se manejan las cosas. Yo no hablo de esos temas de política porque aparte lo desconozco. Oye, pero Jesús Ochoa no se ha retirado de la actuación. No, no, digo, lo vimos. Sé que ya tiene bastante tiempo que se filmó Narcos, pero recientemente también en Televisa, actuando en producciones de Guillermo del Bosque, por ejemplo. Sigue todavía. Sigue aquí como actor. No, sigue aquí. Es una joya como actor. Eso es indiscutible. Es un gran actor que yo creo que le ha dado en la torre a su imagen pública, siendo secretario general de la ANA, puros problemas. Y se ha notado, según escucho al gremio artístico de este país, una total ineficiencia como secretario general de la ANA. E indiferencia. Sí, 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 totalmente. Y payasadas. Se pone a botear ahí, a pedir limosna. Sí, pero siempre ha pasado eso. O sea, también recordemos cuando Lili Aragón estaba al frente, lo mismo decían y terminó su cargo y siguió actuando sin problema. Juan Imperio. A la gente, como que, claro, a la gente como que no nos importa de repente mucho, porque pues no estamos inmiscuidos en la cuestión de los actores. No estamos inmiscuidos, pero dentro del gremio. Dentro del gremio, sí. Yo creo que ha levantado muy malas impresiones. Sí. Oigan, después de que Laura Zapata declaró que la casa del actor solo contaba con dos cuidadores para tratar a 37 viejecitos, de primera mano le cuestionamos a la directora del asilo, a Yusita Furlong, si esto es verdad. Luego de que Laura Zapata revelara que Jesús Ochoa, actual secretario general de la Asociación Nacional de Actores, haya dejado solo a dos cuidadores en la casa del actor, platicamos de primera mano con la directora general de este hogar, Yusita Furlong, y habló sobre la difícil situación. Bueno, vamos a decir que no tenemos cuidadores ya en la casa, desde que los retiró el señor Ochoa. Le hemos pedido a algunos familiares de los huéspedes que tienen alguna posibilidad de ayudar y de ponerle un cuidador a su familiar. Ya no nos da. Nosotros, como ustedes bien saben, hace cuatro años no recibimos ni un peso. Estos 22 millones de pesos que nos faltan en la casa, pues nos han hecho ya una gran merma. Gracias a Dios tenemos gente que nos está ayudando todavía. Han obtenido ayuda externa. La ANDA no ha logrado liquidar la deuda que tienen con ellos, 22 millones de pesos. Tenemos suerte porque también tenemos gente haciendo el servicio social aquí. Por eso ahorita sí contamos con cuidadores de ese servicio social que vienen aquí, se apuntan cada año y nos ayudan. Por eso ahorita sí tenemos cuidadores de estos chicos que hacen el servicio social, pero los que son privados también están. Digamos que sin esa ayuda, pues ustedes no saldrían realmente. No, no, no hay manera. O sea, de 12 enfermeros que yo tendría que tener fijos, tengo tres, tengo cuatro. Entonces, si no tuviéramos esta ayuda de estas gentes, la semana que entra vienen a hacer también su servicio social a enfermeros y sin ellos, pues, o sea, no sé cómo le haríamos. Han logrado que la Casa del Actor siga en pie para apoyar y cuidar a los 37 actores que viven en este hogar, a pesar de todas las limitantes y adversidades a las cuales se han tenido que enfrentar. Tenemos quien nos dona carne, quien nos dona pollo, quien nos dona verduras, fruta. Las donaciones que hace el señor Ortiz de Pinedo, las que hace el licenciado Coyotrejo, las que algunos de los miembros del patronato consiguen, pues, gracias a eso sobrevivimos. ¿Cómo podemos ayudar aquí a la Casa del Actor? ¿Qué es lo que necesita? Mira, la verdad es que la Casa ahorita lo que más necesita es dinero. ¿Por qué? Porque debemos el gas, la luz, el teléfono, porque esas cosas se tienen que pagar con dinero, ¿no? Aunque aquí la gente se ha portado con nosotros de una forma maravillosa y nos traen pañales y nos traen... Pero la verdad es que ahorita lo que más necesita la Casa es dinero, definitivamente. Pues, según la ciudad de Yusita Furlong, están muy mal. Ya ni siquiera dos cuidadores, como dijo Laura Zapata, ya nadie. Bueno, están haciendo servicio... Sí, pero no por mal. Gente voluntaria. Voluntarios. En cualquier momento pueden retirarse y familiares de personas que se encuentran dentro de la Casa del Actor. Y lo que quiere Jesús Ochoa es que pase a ser parte de la ANDA y que ellos lo administren y que ellos den el dinero, es más, y quitar a todos los que están ahí y todos los que están ahí que pertenecen al patronato no lo van a permitir. Claro. Y que se compruebe cada gasto.